Un total de 39 personas perdieron la vida en distintas circunstancias durante este fin de semana y el feriado del 14 y 15 de mayo. La principal causa de muerte fueron los accidentes de tránsito. La Policía Nacional informó que 14 muertes fueron la consecuencia de accidentes de tránsito, en donde estuvieron involucrados 8 motociclistas. Reportaron también 10 casos de homicidio, 7 casos de suicidio, 3 fallecidos con causas a determinar, 2 hallazgos de cadáveres, una muerte por electrocución y un ahogamiento. Reportaron además que durante estos últimos cuatro días lograron detener a 51 supuestos delincuentes que contaban con órdenes de captura por distintos hechos delictivos, así como la aprehensión de otras 195 personas.